12 mujeres vellanitas aspirantes a cargos de elección popular se certificaron ayer en el programa denominado entrenamiento político para mujeres liderado por la Secretaría de la Mujer de Bello. Estamos en este momento celebrando la graduación de 12 aspirantes al consejo con entrenamiento político para mujeres. Fue un proyecto que inició el 12 de agosto hasta la fecha, hasta el 30 de septiembre. Estamos de verdad muy contentos porque eso fue una iniciativa con la Secretaría de la Mujer del municipio de Bello y el apoyo de la Gobernación de Antioquia. Con una intensidad horaria de 32 horas las aspirantes se capacitan en marketing político, elaboración de discursos, conocimientos del territorio y manejo de presupuestos. Es también muy importante de este curso de Gobernalidad para Mujeres el empoderamiento y el poder identificar que el ejercicio de la política de nosotros como mujeres, que somos seres sociales, está en el querer y poder transformar. Los conocimientos que adquirimos acá en este aprendizaje fueron a pararnos en público, a dar un discurso, fue una capacitación buena porque nos enseñan muchas cosas y muchas herramientas para nuestra carrera política. Expertos en política de la Universidad de Antioquia fueron los encargados de capacitar a este grupo de mujeres que se han preparado para alcanzar importantes logros como líderes sociales en el municipio. Gracias. Gracias.